Parque de Diversiones Sunset Park Este hermoso parque se encuentra en el sector sur de la zona central del país, en el Departamento de la Libertad, como parte de la Franja Costera Marina Surf City. El Parque de Diversiones Sunset Park es un destino turístico sumamente importante para El Salvador, ya que es el primer parque de diversiones sobre el nivel del mar que contará con espacios adecuados y novedosos. Sunset Park te brinda un espacio seguro y adecuado para el sano esparcimiento, además de su riqueza natural e histórica. ¿Cómo llegar? Si viajas desde San Salvador en autobús, deberás abordar la Ruta 102, que te lleva directo a Sunset Park. Esta tiene su punto de partida en la 25 Avenida Sur, frente al Cementerio Los Ilustres. Desde ahí también puedes optar por microbuses que son más rápidos y cómodos. Por el contrario, si decides viajar en tu propio vehículo y vienes del oriente del país, deberás conducirte por la carretera Panamericana hasta llegar al redondel conocido como El Trébol. Inmediatamente encontrarás la carretera al Puerto de la Libertad, que te lleva directo al Parque de Diversiones. Si viajas desde el occidente, en Santa Tecla te incorporas al Boulevard Sur. Y este, de manera directa, te lleva a la carretera del Puerto de la Libertad, donde se ubica Sunset Park. Para llegar al complejo turístico del Puerto de la Libertad, que es donde se ubica Sunset Park, lo puedes hacer por la antigua carretera al puerto o por la carretera a Surf City. Horario Jueves de 2 de la tarde a 8 de la noche Viernes de 2 de la tarde a 10 de la noche Sábado de 10 de la mañana a 10 de la noche Domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche Lunes a miércoles cerrado por mantenimiento Tarifa Noria 3 dólares Rollercoaster 2 dólares Barco Pirata 2 dólares Salto de Rana 1 dólar Carrusel 1 dólar Arquitecto de Rana 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 2 dólar